El videojuego es un medio que lleva ya un tiempo formando parte de nuestra vida cotidiana. Gente de todo tipo y de todas las edades utiliza los videojuegos con mayor o menor frecuencia de formas muy diversas, y su presencia como un medio de comunicación más es un hecho indiscutible. A menudo, para hablar de ellos, se recurre a su impacto económico o a su capacidad como industria. Pero más allá de estos discursos tan habituales, que me parecen una forma bastante superficial de tratar el tema, si queremos entender los videojuegos como un fenómeno social tenemos que fijarnos en una cosa, las personas. Pero realmente el mundo de los videojuegos tiene muchas facetas, desde la experiencia de las personas que juegan a las que desarrollan, pasando por todas aquellas que nos dedicamos a analizar y hablar de ellos. Y supongo que no se experimenta igual desde un lugar que desde otro, así que si queremos saber qué hacen o qué dicen las personas en relación con ellos, tenemos que hablar directamente con ellas. Y qué mejor forma de empezar que preguntar por qué jugamos a videojuegos. Bueno, porque es mi trabajo realmente. Pero antes de eso, jugaba porque son de mis cosas favoritas en este mundo. Quiero decir, ¿en qué otro medio eres tú quien vive las historias? Eso me fascinó siempre desde pequeño. ¿Puedo mover esta palanca y el dragón morado se mueve? No, 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 no. ¿Yo estoy dentro? Increíble. Esa sensación que le petó la mente a mi yo de cinco años se ha quedado conmigo hasta hoy día. Realmente yo juego a videojuegos para escapar un rato. Es como la manera que tengo de cuando estoy a lo mío. O sea, no sé. Dejo de pensar en mis movidas y me pongo a jugar a otras cosillas. Juego a videojuegos principalmente para huir de la terrible dinámica de esta sociedad postcapitalista, de ir de casa al trabajo, del trabajo a casa y no tener absolutamente ningún tipo de ocio constructivo que no implique un gasto monetario. Y al final jugando a videojuegos gastas dinero, pero al menos te ayudan a escapar de esta horrible realidad. Los videojuegos siempre han sido una forma de ocio muy presente en mi casa desde mi infancia. Mis padres jugaban a videojuegos también en su tiempo libre. Y era una afición que cosechábamos toda la familia como leer o ver películas, etc. Y desde entonces siempre ha sido una afición más. No ha sido una cosa que entrara en mi vida de una forma forzada, ni extraña, ni más mayor. No, siempre ha sido parte de mi ocio. Para mí jugar significa estar como activo, existir dentro de un circuito y de un ecosistema que está en perpetuo cambio y que es súper volátil. Entonces, ¿por qué juego a videojuegos? Bueno, porque disfruto, porque es mi trabajo y porque al fin y al cabo es una de esas preguntas que aún se siguen haciendo, ¿no? Pero también es como, ¿por qué ves películas? ¿Por qué lees? Porque son objetos culturales, son objetos de disfrute, son formas en las que nosotros como seres humanos interpretamos, nos encajamos e intentamos hacernos ideas del mundo. Y el videojuego es una más, simplemente es como la última en llegar, a no ser que haya alguna nueva que yo me haya perdido, porque los tiempos van súper rápido. Es porque sí, bueno, porque es parte de la vida, ¿no? Como cualquier otro medio. Los videojuegos forman parte de nuestra vida y como tal no hace falta ninguna razón para jugar, simplemente están ahí. Pero entre las razones que decimos tener para jugar, las que más se repiten son la evasión y poder tener un rol activo. Estos dos elementos son posibles gracias a la condición del videojuego de ficción interactiva. Por un lado es ficción y nos aliena, las cosas que ocurren en un juego no son reales y podemos olvidarnos del mundo real durante un rato. Pero por otro el juego nos compromete y los resultados dentro del mismo nos importan. Por supuesto, las sensaciones que nos produce cada juego no son las mismas y lo que vayamos a sentir y experimentar depende no solo de cada juego, sino de cada persona. Con los años he ido seleccionando un poco más qué tipos de videojuegos me gustan y esa selección me ha llevado a descubrir videojuegos muy interesantes, muy bonitos, experiencias muy especiales que me transmiten una clase de sentimientos o una clase de sensaciones, pues que en realidad voy buscando. Entonces, aparte de ser una forma de ocio y de una forma de evasión como cualquier otra, además estoy como en una especie de búsqueda de un sentimiento concreto y los videojuegos me dan eso a veces. Tengo muchas razones por las que quiero jugar un juego concreto. Depende más del juego que de el jugar en sí. Por ejemplo, juego a los juegos de colegio no porque me entretengan, sino porque me aportan algo a nivel personal. O juego a Samarit Maga porque me absorbe como mundo narrativo y bueno, en general me aliena un poquito de lo que sería toda la mierda que hay en el día a día. Juego dependiendo de la necesidad que tenga en el momento. Depende de la obra y depende de lo que me apetezca. Entonces, no es que sea, no es que tenga un motivo, sino que son ganas de jugar, como pueden ser ganas de leer, como pueden ser ganas de, yo que sé, tener una conversación o socializar. Dependiendo del momento, yo creo que nos solemos fijar en una cosa u otra, también dependiendo del tipo de jugador que seas. Yo en mi caso siempre he sido un jugador de experiencias, más que en este caso de, pues digámoslo así, de logros o de retos. Yo siempre me he fijado muchísimo en el aspecto visual, por supuesto, pero sin perder todo lo que hay detrás. Una buena historia, unos buenos momentos, también las mecánicas del propio videojuego, el por dónde, el por dónde te mueves, el cómo lo haces, el cómo se siente, el si realmente consigue el videojuego hacer lo que quiere hacer y lo que quiere mostrarte. demostrarte y si realmente consiguen que entre en lo que es la zona, en ese momento o ese momentum perfecto donde te estás dando cuenta, o mejor dicho, no te das cuenta, de que lo que estás haciendo es jugar. Creo que lo que primero me entra o lo que primero me engancha a un videojuego sería el guión en sí. Es inevitable que a veces las cosas entren por los ojos a nivel puramente visual y es verdad que todos los chavales cuando tenemos 8, 10, 12, 14 años nos fijamos en lo bonito que resulte. Que al final eso sigue siendo un aspecto muy importante. Por ejemplo, yo en Night in the Woods, que es de mis videojuegos favoritos, no tenía apenas idea de la historia y decidí dar una oportunidad por lo monos que me parecían los diseños de personajes, ¿no? Entonces, creo que al final es un compendio de varias cosas, porque uno puede decir, voy a jugar a este videojuego porque han dicho que tiene muy buena historia, voy a fijarme en la historia y que al final realmente lo que te engandile sea banda sonora. O que al revés, eso, vayas a jugar algo por lo bonito que te parece y te quedes por los personajes entrañables. Cuando empiezo a jugar, sobre todo lo que me fijo es en la estética. Me gustan que los juegos sean bonitos, me hace sentir bien. Me gusta cuando hay un modo foto, pues dedicarme mucho tiempo a hacer planos interesantes y a sacar fotos, aunque no sea la mecánica principal dentro del juego. Supongo que me gusta ver juegos bonitos y me llama eso muchísimo la atención. Por otro lado, otra cosa que me suelo fijar muchísimo cuando estoy jugando es los pequeños bits de costumbrismo. Y cuando podemos ver a los personajes dentro del juego, por algún motivo, cuando estoy jugando y encuentro de repente un monólogo de un personaje o algún detalle que te habla del personaje o que puedo relacionar con mi día a día, aunque sea una conversación. Esas cosas me llegan con muchísima profundidad, quizás porque estoy muy dentro del juego, mucho más a lo mejor de lo que estoy en una película o en un libro. Cuando veo un arco de personajes que me interesa, me llega con muchísima fuerza. Quizás me fijo menos de lo que debería, por otro lado, en las mecánicas, porque soy capaz de disfrutar de juegos con muy poca interacción. Por ejemplo, la visual novel, si son interesantes visualmente y si me interesa la historia que está contando. Sobre todo que haya algo detrás del videojuego, una idea, un principio, un mensaje, una pregunta, pero que haya algo. Que yo juegue al juego y note que hay intención. Sobre todo es eso, intencionalidad. Para mí eso es lo que distingue no los juegos buenos de los malos, sino los juegos que yo quiero experimentar de los que no. Hay juegos muy buenos y muy divertidos que no tienen intencionalidad apenas. Y prefiero, 100 veces antes, un juego con una visión clara, aunque sea imperfecta, que un juego muy pulido, pero sin que tenga sustancia detrás. Eso es con lo que yo me quedo. ¿Querían cuando hicieron este videojuego que yo pensase, ah, está guay? Y que mucha gente pensase, ah, está guay? ¿O se atreven a hacer algo que no le va a gustar a mucha gente, pero a la gente a la que le gusta le va a encantar? Yo me quedo con lo segundo. Las personas somos distintas y cada una no solo disfruta y prefiere unas cosas u otras, sino que percibe los videojuegos de forma diferente. Eso es bueno porque lo convierte en un medio rico y diverso y lleno de sentido. Pero toda esa complejidad no hace tan bien que sea un poco difícil saber sobre qué estamos hablando. Quiero decir, ¿seríamos capaces de dar una definición de videojuego? Eh, no. No. Igual que si defines silla, como esa cosa con cuatro patas sobre la que se sienta un humano y alguien te puede decir, pues eso también vale para caballo. Si intento definir videojuegos, seguro que la cago. Entonces, por eso mismo digo que hay que tener una mente muy abierta. Cuando salió, por ejemplo, Her Story, creo que se llamaba, mucha gente decía que eso no era un videojuego. Es una narrativa experimental de la que formas parte a través de una interfaz de video. Para mí eso es un videojuego. Yo diría que tengo una noción bastante abierta de qué es y qué no es un videojuego. Aceptar como videojuego cosas que mucha gente no aceptaría como videojuego. Sencillamente porque tampoco es nada sagrado. Igual que el arte no es nada sagrado. Hay arte bueno y arte malo, y hay videojuegos buenos y hay videojuegos malos. Hay una riqueza de historias, de sensibilidades y de realidades que se pueden plasmar en los videojuegos. Perder eso sería catastrófico, ¿no crees? Podría darte mil. Porque Molle Industria hizo su generador de definiciones semiprocedurales de videojuegos. Y es maravilloso porque todas son malas. Yo no tengo ni idea de cómo definir el videojuego. De hecho, no sé cómo definir prácticamente nada. Así que no puedo dar una definición del videojuego. Realmente definir el videojuego es complicado. Por todo lo que tiene, por todo lo que consigue, por todo lo que lleva a su alrededor. Haciéndolo lo más básico posible, pues lo podemos definir como un método de entretenimiento. Pero es que realmente el videojuego es una herramienta. Es una herramienta que cada persona o cada colectivo lo puede interpretar de una manera diferente. Es como un cuadro que tú ves en un museo. Es a lo mejor un cuadro completamente abstracto y yo veo un lince y hay una persona que ve la brevedad de la vida, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace el videojuego? El videojuego no se puede definir. Creo que sí que se puede, en este caso, dar adjetivos o dar determinados cercos a determinados videojuegos o determinados momentos de ellos. Pero si intentásemos globalizar ya todo un medio en una definición, creo que nos quedaríamos cortos siempre. Por la amplitud y la magnitud que tiene. Yéndonos por la vía de la etimología, para considerar un videojuego como tal, tendría que contener una parte audiovisual, de ahí lo de vídeo, y una parte lúdica, de ahí lo de juego. Digamos que para que un videojuego sea videojuego, tiene que tener, desde mi punto de vista, un cierto grado de interacción entre el usuario y el programa en sí. Por lo menos que las acciones del usuario, en algún momento, tengan cierta respuesta, de ahí que, por ejemplo, haya ciertos casos de Visual Novels que no se sabe si considerar videojuego o no, porque tiene un grado de interacción muy pequeño o nulo. En ese caso creo que se llaman novelas cinéticas, pero me vale para el ejemplo. Y a mayores, pues sí, una vertiente audiovisual que exprese de vuelta esas acciones que el usuario comete de cara al videojuego en sí. No puedo definir el videojuego, pero es que además no me interesa, es un camino, el intento de definir un videojuego, que primero, es destructivo, porque intentar establecer un marco alrededor de las cosas, lo único que hace es que impida que crezca. Segundo, no interesa. A nadie le importa. El otro día estaba jugando, además, como jugando a un experimento de estos de Chrome, en el que dibujas una línea en pantalla con el ratón, y el Chrome coge esa línea y te pone un trozo de Google Earth que se corresponda con esa línea. Por ejemplo, haces una línea curva y el algoritmo busca un río que sea igual, por ejemplo, y te lo pone. Y si tú vas dibujando líneas, va como construyendo una topografía a partir de imágenes, que va cambiando. El río se convierte en una cordillera, que luego se convierte en una carretera y vas creando un paisaje. Para mí eso es jugar. Dudo que cualquier persona, a lo mejor no cualquiera, pero que dudo, o sea, mucha gente que sí que cree en la definición de videojuegos, seguramente tendría resistencia a si eso es un juego o no. Pero al final lo que importa es el acto de jugar. ¿Qué significa? Lo que tú estás haciendo con el dispositivo, con el Google Maps, con el Chrome, y todo eso existe. Si le entras desde una manera así cartiana. Lo importante es jugar, no son los juegos. Entonces, definir los juegos, de hecho, muchas veces se usa al revés, ¿no? O sea, es como de esas cosas que se usa de manera destructiva para decir que algo no es un videojuego. Nunca, o muy pocas veces, se usa la herramienta de definición de un videojuego como para intentar elevarlo a esa categoría, sino como para intentar sacarlo de esa categoría. Es decir, esto no es un juego. De hecho, si te vas a juegos extraños, por decirlo de alguna manera, te vas a Islands, Non Places, por ejemplo, en Steam, verás que muchas veces gente, jugadores que a lo mejor no tienen como suficientes herramientas para enfrentar la obra como tal y lo que está haciendo esa obra y cuáles son sus características y tal y qué significa. Siempre hay como, incluso cuando gusta, hay como un discurso de, por poner un ejemplo, más como un videojuego, es una obra artística. Bueno, es un poquito también, por lo cual se arrastra bastante a los working simulators como un género que no es un videojuego cuando realmente sí, porque caminar es una acción, mirar es una acción. ¿Cómo definimos un libro, por ejemplo? ¿Es su objetualidad? ¿Un libro significa dos tapas y unas cuantas páginas? No, porque hay e-books. ¿Es por el contenido? ¿Es una novela? No, porque hay un montón de libros. O sea, cualquier cosa que tú intentes definir de esta manera va a llevar simplemente a puntos muertos. Entonces, ni lo defino, ni creo que sea interesante definirlo, ni creo que sea ni siquiera posible de manera constructiva definir el videojuego. Coincido con Hugo en que definir desde los límites es destructivo, pero creo que sí es importante intentar saber qué entendemos que es un videojuego de forma amplia, precisamente por contrarrestar esos conceptos limitantes y excluyentes. En muchas ocasiones, las discusiones sobre qué es o no es un videojuego se basan en sentimientos de pertenencia. Por ejemplo, la discusión sobre si los juegos móviles son videojuegos en realidad es una estrategia para apropiarse de los videojuegos dejando fuera un público distinto al que utiliza las consolas o el ordenador. Si nos atrapa la discusión formal sobre el grado de interacción de las visual novels, en realidad hemos caído en la trampa de discutir si es legítimo entender a su público como parte del medio. Pero, ¿cómo podemos definir el videojuego sin limitarlo ni dejar fuera una parte de su público? Vale, voy a hacer una opinión totalmente impopular y que no está relacionada con todo lo que dicen los expertos en Game Studies. Pero yo creo que algo es un videojuego si la persona que lo ha hecho dice que es un videojuego y la gente que lo juega piensa que es un videojuego. Porque creo que muchas veces nos perdemos en, ¿tengo espacio para performar? Pues a lo mejor no tienes espacio para performar. No pasa nada. A veces nos perdemos también en, bueno, es que el input del jugador, es que la identificación con el personaje, es que en realidad no tienes elecciones dentro de las mecánicas, no te dejan elegir. Es que yo creo que da igual. Es que, honestamente, hay visual novels y son punteras dentro del género donde básicamente no puedes hacer nada más allá de leer. Y, bueno, Hat to Full Boyfriend, por ejemplo, ¿vale? Al principio sí, tú puedes elegir a quién romanceas y tal, pero llega un punto cuando se descubre en realidad de qué va el juego, que empieza la segunda parte de la visual novel y tú ahí no puedes hacer nada más allá de leer. Y no pasa nada. Por supuesto que es un videojuego. Yo estoy controlando el ritmo cuando doy click. Yo estoy pensando que juego y por eso estoy jugando. Tiene un formato diferente al de una novela, así que lo estoy leyendo, pero no es como si leyera un libro. Honestamente, creo que mucha gente no consideraría Hat to Full Boyfriend un videojuego, por lo menos la segunda parte. Pero lo es porque se diseñó como un videojuego y lo es porque yo lo jugué como un videojuego. Pero es que, de verdad, muchas veces este debate me parece que no tiene sentido. O sea, creo que hay muchos debates. No es que me parezca estéril o que no tiene interés. Pero creo que ahora mismo, por ejemplo, tenemos un grave problema con los géneros a la hora de clasificar los juegos. Y es algo que se está hablando menos porque estamos perdidos en ver qué es un videojuego. Pero cuando estrenan una película en el cine, tú ya sabes que es una película porque la ponen en el cine. Tú no vas a verla y dices, ¿será esto una película? No, está en el cine, tú vas a verla pensando que es una película, la han rodado como una película, por lo tanto es una película. Y lo mismo pasa con las novelas o con los ensayos. Yo, si voy a una editorial que publica ensayo y compro un libro y ese libro está clasificado como ensayo, aunque yo piense que a lo mejor esto no tiene formato de ensayo o lo que sea, da igual, eso es un ensayo. Y es que no vale de nada que yo piense que no es un ensayo, que esto estaría mejor clasificado como autobiografía. No es importante. Y lo mismo pienso con los videojuegos. Si yo creo que estoy jugando y la persona que lo ha hecho piensa que ha estado desarrollando un juego, ¿qué sentido tiene? Decir que no, ¿qué sentido tiene dudar? Y sobre todo, ¿qué parámetros aplicamos que se ajusten a todo lo diverso que son los videojuegos? Porque es que muchas veces tenemos una visión realmente estrecha de lo que son los videojuegos y es esa estrechez la que hace que nos perdamos en debates que están incluso por encima muchas veces del propio producto. Definir el videojuego desde un punto de vista social parece una solución bastante acertada para abordar el tema sin que sea de forma limitante. Yo puedo pensar que algo no es un videojuego, pero lo que colectivamente acabemos considerando como un videojuego dependerá del devenir de múltiples discursos que añaden matices y complejidad. Al final lo que importa es lo que pensemos que es un videojuego, aquellas cosas que identificamos como características del medio. Un videojuego es una manera de entretenimiento, principalmente. Una manera de entretenimiento que al contrario con un libro, con una película o con una serie o lo que sea, o una obra de teatro, por ejemplo, es un medio audiovisual en el que tú participas en ese medio audiovisual. Un videojuego tiene que tener una interacción, es lo principal para que sea un videojuego. Si un videojuego solo y exclusivamente son cutscenes, es una película. Entonces un videojuego es lo principal que tiene que tener, es una interacción. Tú eres partícipe de aquello que estás viendo. Tus decisiones o tus actos van a hacer que la historia transcurra de una manera o de otra. No digo que tenga que ser un videojuego de estos en los que altera al final, depende lo que elijas. Si tú eliges ir hacia arriba, tu personaje va hacia arriba. Si eliges no hacer nada, tu personaje se queda quieto. Ahí ya hay una interacción. Aunque no estés haciendo nada, estás interactuando. O sea, estás interactuando, perdón. O sea, estás interactuando con el videojuego. El hecho de elegir no interactuar es ya una interacción. Porque el videojuego puede no avanzar. O sea, las características inherentes o nativas del videojuego o del cibertexto como medio digital, el simple hecho de la interactividad y la necesidad de existir de manera proactiva en los mundos de juego, ya es un cambio, ¿no? Ya es esa movida de la agencia como sustancia poética, sustancia expresiva, sustancia retórica dentro del videojuego. Es algo que ya, eso, no hay una pretensión de crear como una diferenciación cualitativa entre medios, pero sí que es una diferenciación entre el videojuego y cualquier otro medio. No creo que haya cosas que sean exclusivas del videojuego, sino que hay cosas que el videojuego las maneja mejor. No sé. La interactividad no está solo en el videojuego, ya que ha estado en los cuentacuentos, ha estado en los títeres, hay interactividad en teatro, hay interactividad en muchísimos medios. Y hay interactividad en cualquier cosa que se base en la escultura basada en el tacto, yo qué sé. Y se nos pueden ocurrir mil cosas que son anteriores a los videojuegos, aparte de los propios juegos, sin vídeo. Entonces, sí que creo que no hay nada ahí que digas, esta, esta es la esencia del videojuego. Porque de repente hay videojuegos que no tienen agencia y funcionan. O sea, sí que hablamos de la interactividad, sí, pero es que hay tantísimas cosas interactivas, o quizás de que el videojuego sea reactivo, que es lo que no pueden hacer muchos medios. Y digo videojuego, pero aquí tendríamos que decir juego. No sé, no sé si hay nada absolutamente específico que defina el videojuego, más que la facilidad que tiene para según qué cosas, o el porcentaje en que es fácil que se den ciertas cosas. Si tuviese que hablar de videojuego, para mí, y esa definición, diría que es todo medio o toda creación, en este caso en un formato, digámoslo así, vale, valga la broma, de frames por segundo, donde realmente vas a poder vivir, compartir, jugar, utilizar, usar, no sé, 10.000 millones de adjetivos distintos, sufrir, explorar, en torno a una creación, vas a poder destruir incluso la creación de alguien, y vas a sentirte parte de ella, parte de la misma, y la vas a hacer propia. Creo que para mí el videojuego se define así. Sí, es un todo y un... nunca va a ser un nada, pero es un todo y a veces una sensación de nada que nos llena y que hace que veamos que a veces el hecho de no ser nosotros mismos nos hace aún más... hace que crezca más la imagen de identidad de uno. Es bastante difícil definir, pero sí podemos hablar de cómo las personas se acercan a los juegos. Según cómo nos acerquemos al videojuego, podemos estar entendiéndolo de dos formas principales. Si lo entendemos como algo que nos propone experiencias variadas y abiertas, nos estamos acercando a ello como una forma de arte interactivo. Mientras que si nos centramos en cómo usamos la tecnología para jugar, nos estamos acercando a ello como juego digital. Quizás resulte familiar porque de alguna manera tienen que ver con las perspectivas game y play a la hora de acercarse a los juegos en general. Y al igual que estas perspectivas, no son incompatibles ni cerradas. El juego se puede entender como un conjunto de reglas que son, de hecho, algo artístico y esas mismas reglas, a su vez, pueden emerger de la interacción lúdica con el entorno. Creo que este tipo de definiciones, que nos ayudan a entender formas de acercarnos y entender una realidad, nunca de forma absoluta, sí son útiles e importantes. Pero, ¿por qué es importante definir el videojuego? ¿Son importantes los videojuegos? El videojuego de entrada es importante porque la gente juega a mí. Porque en el rango de escolaridad obligatoria, ya no me acuerdo cuál era la cifra, pero cada vez es mayor. Vamos a decir que un 80% de los chiquillos y las chiquillas juegan a videojuegos. Solo por eso ya es importante. Solo por eso ya es algo que no puedes ignorar. No es algo que puedes dejar en manos de dinámicas industriales, empresariales, corporativas que se adueñan del tiempo de ocio, de esos de los chiquillos, igual que se adueñaron del mío. O sea, cuando era pequeño, igual que se adueñan ahora. Porque mi trabajo son los videojuegos, pero mi tiempo libre también. Esto ya no es muy difícil, soy muy cliché en esto. Pero solo por eso ya son importantes y merecen la pena. No merecen la pena. No, esa no es la palabra. Hay una necesidad manifiesta de enfrentar esa importancia a nivel institucional, a nivel formativo, para que las instituciones sean culturales, sean educativas, sean del tipo que sean, sean un reflejo de la realidad de la gente, de las nuevas generaciones. Si el videojuego ha penetrado en sus espacios de ocio y sus tiempos libres de esta manera, es necesario que también existan en las otras esferas de su realidad para que haya una coherencia y para que no haya una disonancia entre la manera en la que a nivel formativo están intentando construirles como personas con capacidad de ser felices en el futuro y tener las herramientas para ello y lo que está pasando cuando vuelven a casa y se meten en sus cuartos. Solo por eso ya es importante. Claro que son importantes. Son un medio más. Y de hecho es un medio muy potente en el sentido de que tiene muchas posibilidades, puede apoyarse mucho en otros medios y encima está relativamente inexplorado. Y encima es un medio que se va a ir actualizando con el tiempo. La literatura es literatura. Las palabras son palabras. Y aunque el lenguaje vaya evolucionando a lo largo del tiempo, no es algo tan drástico como el entorno de los videojuegos que va evolucionando a lo largo del tiempo. No solo aumenta la potencia gráfica, no solo aumentan los teraflops que podemos procesar por segundo, aumentan también las formas en las que podemos procesar físicas. Los esquemas de control se van modificando. Van apareciendo nuevos sistemas de control. El remote de la Wii, la cámara de la Kinect, la revolución que fue el DualShock, la realidad virtual... Todos esos son avances que, de nuevo, van a permitir más y más y más y más cosas. No solo es un terreno inexplorado, es que van a aparecer más y más cosas que explorar. Los videojuegos son un medio nativo de la posmodernidad. Llevan en su ser la evolución y el cambio constantes y la ubicuidad, y tienen un papel crucial en cómo podemos entender el mundo en la actualidad. La posmodernidad supuso una ruptura con los modelos de conocimiento de la ciencia moderna. Cosas que pensábamos ciertas se probaron incorrectas. Simples sesgos culturales elevados al estatus de verdad por el método científico. Y si el método no es suficiente para producir conocimiento real de forma automática, entonces todo lo que nos quedan son las opiniones. Las interpretaciones. Eso hace que bajo esta lógica posmoderna en la que todo modelo de conocimiento puede, como mínimo, ser cuestionado, haya que buscar realidad en otros lugares. Y lo que más sensación de realidad nos da es aquello que somos capaces de reproducir. Los videojuegos juegan un papel crucial porque nos permiten probar que entendemos algo si somos capaces de reproducirlo en forma de reglas y sistemas procedurales. Sin embargo, igualmente estas representaciones siguen siendo modelos subjetivos de la propia realidad, no la realidad en sí misma, pero nos permiten experimentar con hipótesis sobre las relaciones sociales o estudiar cómo nos comportamos cuando estamos sometidos a un determinado sistema de reglas. Aunque más allá de sus implicaciones epistemológicas, que son un motivo reconocido explícitamente por muy pocas personas, ¿por qué son importantes en lo personal? Realmente no es que sea indispensable en tu vida. Por supuesto, puedes vivir tu vida sin jugar a videojuegos, pero sería una vida un poco más triste, un poco más gris. Siempre hay un videojuego para cada persona, para el gusto de cada uno. Incluso si es el Candy Crush y lo juegas en el móvil y ya está. Pero el videojuego se ha vuelto algo tan cotidiano, en la vida de tantísima gente, y ha movido tanto, que eso es lo que realmente le hace importante. No son importantes los videojuegos. Es como, ¿por qué son importantes los videojuegos? ¿Por qué es importante el sushi? ¿Por qué es importante la cerveza? ¿O por qué es importante correr hacia atrás? Hace poco me hicieron la misma pregunta sobre el teatro. ¿Por qué el teatro es necesario para nuestra sociedad? Ah, pero es necesario. No sé, no creo que sean importantes en la relación en que nosotros queramos que sean importantes. ¿Por qué son importantes? Porque queremos que sean importantes. ¿Por qué son importantes? Porque venden mucho. ¿Por qué son importantes? Porque hay gente que disfruta mucho con ellos. ¿Por qué son importantes? Porque dan de comer a gente. ¿Por qué son importantes? Porque están hablando de los mismos temas de siempre, con herramientas que no son exactamente las de siempre. ¿Por qué son importantes? Porque es el medio que ha nacido con una generación, con el que más se identifica. O sea, todos son importancias relativas a las personas que lo están usando. Por lo menos para mí. No veo que puedan tener una importancia intrínseca que no venga de quiénes somos en este momento y de qué es lo que queremos. La importancia del videojuego implica que es difícil formar parte de su mundo de alguna manera. No es ya que quieras dedicarte profesionalmente al mundo del videojuego. O sea, como jugador profesional, como periodista, como analista, como desarrollador. Es que en un grupo de niños, si alguno no juega a algún videojuego, es como que le falta algún tema de conversación. A mí, sinceramente, cuando estoy en el Tinder y veo que la otra persona no es fan de los videojuegos, yo le doy a dislike, dismatch o cualquier cosa de estas porque me quita bastante de cosas que puedo compartir con esa persona. Y en ese sentido, en el hecho de que es algo que puedes compartir tan fácilmente, que a cada persona le puede llegar a aportar algo, eso es lo que implica que sea tan importante. Es que al final, si no está en tu vida, de alguna manera o de otra, tienes una vida un poco más aburrida. Implica que, como en todo proceso creativo, creo que es súper importante que seas capaz de entender esa importancia que tiene y de actuar en consonancia. O sea, en el momento en el que la creatividad y cuando creas algo adquiere relevancia, tienes que entender que puede ser un arma. Y puede ser un arma o puede ser una herramienta. Y como creador en tus manos está el poder hacer que ese mensaje que quieres enviar realmente sea potente, pero súper importante. Sea algo que mejore la vida de los demás o mejore un determinado aspecto de la vida de las personas que lo van a jugar. Y creo que esa es la importancia que se le tiene que dar o el hecho de entender que lo que estás haciendo no es un simple, de nuevo, sin perder el punto de vista. No es un simple divertimento. Es ya, o siempre lo fue algo más, pero ahora, hoy en día, mucho más. No significa que tengas que hacer o crear obras súper intrincadas o personales o que vayan a tirar por las iquis de, ¿sabes? En este caso, de cualquiera de los jugadores o de los que van a vivir ese juego. Puedes hacer un videojuego que sea simplemente divertido. Yo qué sé, sin más, ¿vale? Que la creación sea, no, no. Quería hacer una pelota que entrase por un aro y ya está. No quería más. Pero seguro, seguro que sí ha sido así. Es porque realmente has metido todo tu esfuerzo, tu forma de pensar y tu propia personalidad en el título. A menudo al hablar de la importancia del videojuego caemos en una paradoja. No, esa paradoja no. Otra. Daniel Muriel explica cómo hasta cuando alguien dice Cada vez que haces un uso de un medio de expresión y lo publicas, estás mandando un mensaje. Aunque no lo quieras. A veces el mensaje es no quiero hablar de esto. Lo cual es perfectamente legítimo. Hay muchos temas de hoy día de los que yo no quiero hablar. Porque me estresan, porque no me siento preparado, porque me siento desinformado o porque, caray, no tengo la energía suficiente para hablar de ellos en mi día a día además de hacer todo lo que yo hago. Pero sí que es verdad que siempre estás mandando un mensaje. Y es una responsabilidad que creo que se tiene poco en mente. Toda expresión artística contiene algo. Contiene una idea en su interior. Y muchos videojuegos tienen la noción de que pueden sencillamente salir al mercado y estar completamente vacíos de significado. Y lo que muchas veces ocurre es que tienen significado, pero ni siquiera el estudio que lo ha sacado sabe qué significado tiene. Y me parece un fenómeno fascinante, pero desde luego peligroso. Aunque son extraños, yo no creo que el hecho de que sea importante deba tener ninguna implicación. Porque muchas veces, cuando hablamos de implicación debido a la importancia, estamos hablando de responsabilidad. O sea, son importantes, por lo tanto, su responsabilidad es seguir siendo importante. O su responsabilidad es seguir siendo culturalmente relevantes. O deben ser culturalmente atrayentes. Pero no. O sea, han llegado a ser importantes sin pretender hacer nada de eso. Y creo que eso tampoco hay que ponerles ningún tipo de responsabilidad. O sea, sí creo que deben afrontar una crítica y deben encuadrarse en la conversación cultural de la misma forma que se encuadran otros productos culturales. Que es una cosa que ahora no pasa. Y que cuando pasa se critican mucho. Y se percibe muchas veces como censura. Hablo, evidentemente, de... Pues si miramos la representación LGBT, sale esto. Y la gente es como, no, están obligándonos a meter más personajes LGBT. Porque en realidad es censura. No. No me... O sea, si los videojuegos pueden hacer lo que quieran, y yo creo que pueden hacer lo que quieran, porque por eso son importantes y no les vamos a pedir nada, entonces deben afrontar la conversación cultural que se genere a su alrededor y las críticas que puedan surgir. Entonces no creo que tenga que derivar nada de esa importancia más allá de que, si son importantes, la gente va a comentar, hablar de ellos y tratarlos como si lo fueran. Y eso no siempre resulta positivo para el juego en sí. Creo que al darle esa importancia, pues también lo hacemos como muy indispensable. Cuando nada debería ser indispensable en la vida, más allá de respetarnos los unos a los otros y querer a los gatetes y los perretes y a todos los animales. Pero querer a los videojuegos, pues también está muy bien. Está feo si lo quieres más que a alguien de tu familia, pero bueno, a la familia no la eliges, a los videojuegos los puedes elegir a no ser que te los regalen por reyes y no sea un videojuego que te guste. Cuando hablamos de importancia se trata de eso, de saber qué implica aquello con lo que nos relacionamos y al final lo que lo hace importante son las cosas que hacen que nuestra vida, de alguna forma, sea mejor. Lo que aprendemos, lo que disfrutamos y cómo nos sentimos. Pues no sé cómo me siento jugando. Hay de todo. Supongo que tiene mucho que ver con el para qué juego. Me siento de muchísimas formas diferentes, porque hay veces que uno juega para evadirse, que digamos que es la respuesta más fácil, por decirlo así, y en esos momentos me puedo sentir muy encefalograma plano, para así decirlo, o muy lejos, o al revés. O como te sientes cuando estás escalando un muro o cuando estás ejecutando una tarea muy mecánica y muy precisa que hace que no puedas pensar en nada más que en eso. O sea, el sentirse abstraído en ese círculo mágico su puta madre es una de las cosas que creo que sí que me proporciona el videojuego cuando estoy jugando. Y otras veces me siento absolutamente abstraído por la belleza, por lo sublime del videojuego que estoy jugando, por el motivo que sea. Otras veces me siento como un ladrón, simplemente. Estoy intentando robar a los otros videojuegos ideas y todo aquello que yo puedo usar después en mi faceta profesional. Y ahí me suelo sentir muy bien, en plan de ¡guau, guau, guau! ¡Qué guay, qué guay! Jugar este juego realmente va a ser la hostia porque les voy a poder robar un montón de cosas. No sé, me siento de formas muy diferentes. No me gusta ligar el videojuego a una utilidad o a una serie de intentar aterrizar eso. ¿Para qué te sirve? ¿Cómo te sientes? ¿Qué buscas? Es como juego por jugar y ya está. No se juega. Esto es algo que es una farsa que tengo yo, que se la robo a Lucas, que no se juega para. No sé, simplemente se juega. Y todo lo demás es algo que va emergiendo mientras juegas. Te sientes de una manera concreta, yo qué sé. No, todo varía. Esto es una idea muy importante porque creo que es un error acudir a los videojuegos en busca de algo, porque por sí mismos no deben tener otro motivo que jugar. Esto puede parecer incompatible con una perspectiva educativa, pero no lo es. Claro que los videojuegos pueden aportarnos cosas y cambiarnos, pero lo hacen mejor cuando eso emerge del acto honesto y sin pretensiones de jugar. Por eso no me gustan los llamados videojuegos educativos, porque limitan lo que puede emerger del juego para que aprendas algo concreto. Y lo importante no es la utilidad, sino lo que emerge del juego. ¿Cómo cogemos las experiencias y los sentimientos que hemos tenido jugando y les damos sentido en nuestras vidas? Los videojuegos significan para mí entretenimiento, aprendizaje, evasión y sobre todo emociones. Si tuviera que definirlo muy brevemente y de la forma más conciensa posible. Los videojuegos me aportan sobre todo el permiso para dedicarle tiempo a mí misma. Me dan... Al día siempre estoy... O sea, día a día haciendo diferentes cosas, incluso cuando estoy supuestamente relajándome, a lo mejor si estoy en el gimnasio dando un paseo, siempre estoy pensando en todo lo que tengo que hacer o estoy dándole vueltas a... No sé, a cosas en las que tengo que prestar atención o que tengo que apuntar en mi calendario. Y sin embargo, cuando juego a videojuegos me permito salirme un poco de esas obsesiones que tengo todo el día en la cabeza. Y me permito reclamar eso, un tiempo pero también un espacio para mí misma. Porque, bueno, después de jugar mucho tiempo solamente en consolas portátiles, en los últimos años que tengo ya mi casa, tengo ya consolas de sobremesa que están en el salón, que están en la tele y nunca... O sea, no soy capaz a lo mejor de decirle a mi familia o a mi compañero de piso Oye, quiero usar la tele para ver una serie. Eso me cuesta. Pero sí que soy capaz de decirle Oye, es que mira, es que estoy jugando. Y me gusta que me ayude a ser más asertiva. Entonces, eso es algo que solo consiguen los videojuegos. Entonces, es algo muy importante. Sí que es verdad que los videojuegos me han aportado cierta confianza en mí mismo porque, aunque en mis streams parezca lo contrario, siempre me ha dado la sensación de que son algo que hasta cierto punto manejo bien y entiendo bien. Y más allá de eso, me aportan diversión que parece mentira. Siempre tenemos que buscar otras cosas, ¿no? Siempre tenemos que buscar una especie de excusa. Pero la diversión es perfectamente válida e importante. Y todas las horas de diversión que he tenido gracias a los videojuegos a lo largo de mi vida me han hecho mucho más feliz de lo que sería sin ellos. Creo. Y además de eso, he hecho algunos que otros amigos a través de videojuegos y videojuegos en internet. Así que no me han cambiado radicalmente la vida, pero sí que es verdad que son como esa pizca de sal que hace que sepa mucho mejor. He conocido a muchísima gente. He conocido a muchísima gente por los videojuegos. Tanto en sitios donde se va a jugar a videojuegos, tanto juegos online que luego acabo descubriendo que son cercanos a mí o que viven cerca o lo que sea, pues depende mucho. Pero sí, he conocido a muchísima gente. Muchos amigos que tengo que son amigos muy cercanos los he conocido por videojuegos. Puede parecer una tontería, pero una cosa que he aprendido o que más bien a lo que me han ayudado los videojuegos, si hablamos de cosas concretas, es a perseverar. Yo de toda la vida era una persona que intentaba vivir bajo la ley del mínimo esfuerzo, que es una manía muy mala y de la cual es muy complicado salir. Y jugar a juegos, no quiero decir Dark Souls, ¿vale? Porque estoy un poco a estar en narices de que sucede Dark Souls como ejemplo para todas estas cosas, pero sí jugar a videojuegos con cierto nivel de dificultad o que te exijan aprender ciertas mecánicas en base a pensártelas tú, a recurrir al ensayo y error. Creo que a mí personalmente, por lo menos, me ayudó a ser capaz de dar un poquito más de esfuerzo cuando las cosas no salían a la primera o no salían como uno quería. Supongo que una de las cosas que te enseñan los videojuegos es afrontar los problemas como si fueran... como si fueran siempre situaciones... Afrontar los problemas como si fueran puzles, ¿no? Es decir, tienes un problema que tiene que tener una solución porque todos los problemas en los videojuegos tienen soluciones. Es decir, no hay nada que sea terminal, no hay nada que sea irresoluble. Con lo cual, eso es una de las cosas que te pueden enseñar los videojuegos, afrontar los problemas como algo que, que si lo piensas lo suficiente y lo encaras de una forma concreta, acabarás encontrando la solución. Definitivamente aprendemos cosas con los videojuegos, como con cualquier otra cosa en nuestra vida, y son un campo interesante para poder experimentar con pocas consecuencias. Nos construyen y dan forma a nuestra mente. Eso los hace importantes. Pero no somos conscientes de todo lo que aprendemos y, por tanto, no podemos valorar todo lo que nos aportan. ¿Y cómo valoramos aquello de lo que sí somos conscientes? Los videojuegos son un medio. Igual que podemos hacer la pregunta de qué te aportan los videojuegos, podemos hacer la pregunta de qué te aportan los libros, qué te aporta el cine, qué te aporta la música, qué te aporta la pintura, la escultura. Evidentemente, no voy a ni entrar al debate de si los videojuegos son arte, ¿vale? Eso yo ya lo doy por hecho. Pero me aportan... me aportan lo mismo que cualquier otro medio. O sea, quiero decir, tienen las mismas posibilidades que cualquier otro medio. Y en ocasiones más. Porque si eres tú quien vive las cosas, eso es algo que no se puede replicar en otros medios de expresión. Si eres tú quien toma esa decisión acertada y tiene que acarrearla, tiene que llevarla a cabo, eso es algo que solo los videojuegos te permiten experimentar. Y si eres tú quien toma una decisión terriblemente equivocada y eres tú quien tiene que llevar el peso de las consecuencias, eso es algo que solo los videojuegos pueden hacer. Los videojuegos pueden explorar muchas sensaciones que son difíciles de comunicar en otros medios. Sensaciones como la responsabilidad, la culpa, el altruismo. Puedes ver el altruismo entre personajes en una obra literaria, puedes sentir parte de ese altruismo, pero los videojuegos te permiten ser partícipe de forma activa y real de ese altruismo y compartirlo con otros como por ejemplo con Death Stranding. Al que no he jugado, así que una buena toma falsa. Hace unos meses sí que era como muy... abogaba mucho porque los videojuegos fueran turismo empático y ahora mismo quiero abolir el turismo, por lo tanto no le vale ver a los videojuegos que sean turismo. Es que claro, al final el turismo también, el turismo en sí plantea ciertos problemas que se podrían solventar pues erradicándolo porque no creo que el videojuego se pueda salvar de esos problemas porque al final sí como individuos pensamos que podemos ir a cualquier lado y ser el centro de atención sin que eso tenga ninguna repercusión en el resto de de seres que coexisten en esa realidad pues hay peña que esto lo puede interiorizar de maneras bastante viles como ya pasa con el turismo normal y claro, hay que pensar también que cuando entras en un sitio al cual no perteneces quizás hay ciertos problemas en que lo tomes como tuyo como no sé Reino Unido yendo a América o España yendo a Sudamérica por ejemplo. Es problemático asumir que todo lo que aprendemos es bueno y los videojuegos nos han acostumbrado a habitar mundos donde somos el centro donde podemos apropiarnos de todo y experimentar como si fueran reales situaciones de las que no formamos parte creo que es bueno tener acceso a estas experiencias pero debemos tener cuidado con apropiarnos de vivencias ajenas aunque quizás sí tiene remedio y el videojuego no está del todo condenado a esta dinámica sobre todo lo que me aporta un videojuego son esas vivencias experiencias recuerdos momentos con las personas más cercanas a mí y momentos a solas que creo que son importantes podemos decir que me han aportado mucho pero sobre todo a poder no ser tan yo aunque suene así un poco raro ¿sabes? y empezar a ser un poco más los demás el turista va a otro lugar pero nunca deja de ser sí mismo y siempre lo importante del turista es yo que sé pues se supone que está acercándose a una cultura pero no se está acercando realmente a una cultura se está viendo a sí mismo en relación a esa otra cultura ¿no? pues si no no sería turista y lo importante es enseñar luego las fotos y no es tanto beber de la otra cultura como enriquecerse un poquito de la otra cultura a partir de lo que tú eres y tirarte de un balcón hay algo que no he mencionado aunque sí ha aparecido a lo largo del vídeo y es que las personas a las que he llamado para participar en su mayoría trabajan con videojuegos lo que buscaba eran personas que pudieran ser reconocidas y crear un vínculo con la audiencia pero lo cierto es que el vídeo no sería igual si hubiese hablado con gente cuyo trabajo no esté relacionado con los videojuegos porque esto es algo que cambia mucho el discurso lo laboral cambia la forma que tenemos de experimentar y percibir el videojuego y en definitiva de relacionarnos con él de formas que muchas veces solo podemos imaginar si nos afecta directamente actualmente mi relación con los videojuegos es laboral que es decir tengo que jugar para comer y para poder hablar y poder avanzar en mi profesión supongo que la deformación profesional hace que te acabes fijando en en cuestiones de diseño y en cuestiones de por qué se ha hecho esto o de qué manera se ha hecho aquello o cómo me han llevado por este camino para que acabe pensando tal o cual sí es lo que o sea supongo que si no me dedicara a lo que me dedico disfrutaría de los videojuegos de una forma un poco más ingenua un poco más a ciegas sin fijarme quizá un poco en todos esos engaños y en esas triquiñolas que tienen los videojuegos para hacerte pensar o hacerte sentir determinadas cosas pero cuando las conoces inevitablemente te fijas en ellas y bueno te destripan un poco el encanto o el misterio pero aún así bueno pues intento disfrutarlo antes de meterme en desarrollo quizás me fijaba más en lo visual porque era lo que entendía mejor o incluso en la narrativa porque era lo que había consumido más últimamente sí que pienso más en cómo se habrá desarrollado cierta cosa cómo habrán hecho X sistema de interacciones cómo funcionará cierta secuencia de eventos que se desarrolla mediante una trama cosas así que al fin de o sea es como de esto no me preocuparía tanto si yo no tuviera esos problemas como desarrolladora si yo no me encontré con esas cosas como desarrolladora mi relación con los videojuegos era mejor antes de dedicarme profesionalmente a la industria del videojuego quiero decir cuando te dedicas profesionalmente a la industria del videojuego ya sea desarrollando o ya sea como medio eso implica pasarte mucho tiempo jugando o mucho tiempo investigando o mucho tiempo consumiendo videojuegos quizá no jugando pero sí viendo cómo lo juegan otros o leyendo las opiniones de otros etcétera entonces por temporadas he notado que este ocio que siempre ha sido parte de mi vida me resultaba muy cargante muy pesado por temporadas porque no siempre puedes elegir a lo que juegas o no siempre puedes elegir qué investigas entonces ha habido temporadas que he dejado de jugar y he dejado de disfrutar de este ocio porque simplemente estaba saturada como no no llego a estar lo de otro tipo de ocios que también disfruto como puede ser la lectura o como puede ser las series o como puede ser pasear por el monte ¿no? entonces bueno hay temporadas en las que disfruto más de los videojuegos porque puedo elegirlos más y jugarlos a mi ritmo pero cuando por motivos laborales me toca estar más pendiente o trabajar sobre un juego o pasar más horas jugando cosas que no me interesan tanto que no son juegos de mi elección se convierte en una relación un poco tensa ¿el videojuego existe en algún lugar entre la estructura y el proceso entre la imaginación y la burocracia? la burocracia de los sistemas limitados y coercitivos que los producen del trabajo de la producción pero también del código rígido que establece las reglas de sus mundos la imaginación de la voluntad de crear de convertir algo que no existía en realidad o en realidad a medias porque también es la irrealidad de sus consecuencias lo que nos hace ser libres para experimentar al final la respuesta es muy simple los videojuegos son todo aquello que las personas consideran que pertenece a los videojuegos son los videojuegos y todo lo que los rodea las comunidades que hay alrededor y dentro son necesariamente sociales están hechos de relaciones sociales y en tanto que son una forma de comunicación son una relación social en sí misma nos permiten conocer nuestra propia cultura no por las representaciones que puedan hacer sino porque podemos comparar cómo actuamos cuando estamos jugando y cuando no y entendernos en relación a la versión de nuestra propia persona que interpretamos en cada mundo ficticio son importantes por lo que los valoremos y lo que entendamos que tiene valor de lo que emerge de ellos ni más ni menos el videojuego es un medio que será lo que hagamos con él porque es nuestro lo pilláis el himno de la urs porque es nuestro y la música de 8 bits porque eso es como muy de videojuego ¿no? vale vale no os vayáis ya me callo bueno esto ha sido muy largo pero creo que ha quedado muy interesante muchísimas gracias a todas las personas que me habéis prestado vuestra voz para este video y gracias a Daniel Muriel por ayudarme con el planteamiento espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto no os olvidéis de suscribiros de dar like seguirme en todas las redes sociales el canal secundario y esas cosas hasta pronto hasta pronto no os olvidéis no os olvidéis